Y el gobierno remitió hoy finalmente a la asamblea el proyecto de ley de atracción de inversiones con carácter de urgente en materia económica. Su principal objetivo es crear empleo a través de la inversión extranjera en el país. Sobre las cinco de la tarde de este martes llegó a la asamblea el segundo de los tres proyectos en los que se dividió el megaproyecto de generación de oportunidades. El gobierno busca ahora a través de la atracción de inversiones generar trabajo en el país. Sin un crecimiento fuerte de la economía y este crecimiento no puede basarse únicamente en el esfuerzo del sector público y la inversión pública, tiene que venir de la inversión privada. El proyecto de ley orgánica tiene el carácter de urgente en materia económica. El proyecto de ley orgánica consta de 259 artículos y está contenido en tres libros que promueven las asociaciones público-privadas y gestión delegada. La transformación digital y el tercer libro son reformas a varios cuerpos legales para viabilizar la operatividad de la ley. Entre ellas la creación de zonas francas en los territorios que tengan interés las empresas privadas a cambio de beneficios tributarios. Una exoneración total de impuesto a la renta durante los primeros diez años y luego una disminución, luego de estos diez años, una disminución de diez puntos en el impuesto a la renta. Segundo, una exoneración total del impuesto a la salida de divisas para la importación de bienes de capital, insumos y materia prima. Tercero, exoneración de tributos al comercio exterior y por último también una tarifa cero al impuesto al valor agregado al IVA. Esto a criterio del gobierno generará fuentes de trabajo para los ecuatorianos, igual que la creación de asociaciones público-privadas que se impulsarán con reformas que viabilicen la conformación de este tipo de inversiones en el país. El Estado le permite transferir riesgos importantes a sus asociados privados, mejorar sustancialmente la eficiencia de los proyectos y por otro lado mejorar también la calidad de los servicios en el largo plazo durante todo el proceso de vida del proyecto. Habrá también reformas al mercado de valores para dotar de mayores controles y fomentar este tipo de inversiones incipientes aún en el Ecuador. El tema político frente a la Asamblea aparentemente no le preocupa al gobierno. Esta ley ha sido construida apostando al diálogo, ha sido construida con la participación de muchos sectores y estamos seguros que nadie se va a oponer a viabilizar una ley de inversiones para generar empleo para los 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy no lo tienen. La Asamblea tendrá 30 días para pronunciarse sobre este proyecto de ley, es decir, hasta el 24 de marzo, para que luego pase a manos del Ejecutivo nuevamente para la sanción respectiva del proyecto. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.